Para construir aviones, hay que saber cómo funcionan. Los aprendices tienen permiso para subirse a esta máquina y probar los controles, una idea motivadora para atraer a estos futuros profesionales. En PFW se prioriza la contratación de mujeres jóvenes. Esto se debe a la filosofía propia del jefe, que nos la explica orgulloso. Hemos constatado, y no solo en PFW, sino también en Airbus, que donde hay mujeres disminuye el número de bajas por enfermedad. La productividad aumenta y la calidad en general. También el ambiente mejora. ¿Qué más puedo pedir como jefe? A esta aprendiz, que cursa su tercer año, la política de personal de su jefe no le importa mucho. Desde hace tiempo quiere ser mecánica aeronáutica. Quería hacer algo técnico y no estar todo el día sentada detrás de un escritorio procesando documentos. Me gusta saber que lo que hago será utilizado por alguien al día siguiente. Jordi Botto, el jefe, lleva pocas semanas acá. Este español había trabajado antes para Airbus en Toulouse. No le importa en qué país vive, sino la complejidad de la materia con la que trabaja. Para él, estos tubos son algo más que un pedazo de titanio. Detrás de todo esto hay tanta tecnología y tanto conocimiento que para alguien de ingeniería como yo, cada día es fascinante. Cada semana se fabrican acá unos 10.000 tubos. Airbus compró la empresa para asegurarse de que le pertenecerá esta tecnología también en el futuro. Parte de la producción va a parar a su competidora, Boeing. Esta máquina puede doblar varias veces un tubo de titanio de 4 metros de longitud. Llevamos 30 años luchando para mejorar el rendimiento de este avión. Esto casi siempre se logra reduciendo su peso. Por eso siempre tenemos que emplear materiales que no aumenten el peso. Con este motivo, los ingenieros desarrollan nuevos prototipos y buscan nuevos materiales. La aeronáutica exige que sean especialmente resistentes. El procesado de estos tubos especiales es auténtico trabajo manual. Su soldadura se efectúa en una atmósfera libre de oxígeno. A pesar de tanto esfuerzo, siempre pueden surgir defectos. Por eso, cada pieza es revisada meticulosamente. Acá hay un problema con la soldadura. Puede ver que cada pieza que producimos aquí, las piezas T de titanio, cuestan unos... Unos nueve mil dólares. Nueve mil dólares. Cada pieza es única. Los valiosos tubos se emplean en las diferentes partes de un avión, tanto en los desagües como en el aire acondicionado. Jordi Botto quiere preparar su empresa para el futuro. El sector está cambiando y la tendencia es no limitarse a la producción, sino ofrecer a las aerolíneas un servicio completo. Por eso, sus jóvenes empleados no solo construirán tubos, sino que también los montarán en los aviones y realizarán su mantenimiento.